Y el reconocido actor Eddie Murphy espera a su décimo hijo a sus 57 años de edad. Este nuevo hijo es el segundo junto a su actual pareja, la modelo australiana Pets Buter. Sus otros ocho hijos pertenecen a cuatro relaciones diferentes. El actor recordado por sus personajes como en Doctor Dolittle, por ejemplo, o el profesor Tiflado, se encuentra encantado con esta noticia, ha dicho, y se espera que el nacimiento del nuevo Murphy se lleve a cabo en el mes de diciembre. ¡Gracias!